Que solo ocho y troas se le pire Que solo y troas se le pire Munto ghar e thakena Taitar e tumar bheira kore chhe Dibani ardi bana Que nunaan jalo a jajan Que nunaan jalo a jajan Choque te oe dhekhe che Ar tumar premir premikah hoy Bhol che tae surre surre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!